Que te digan tú mi amor, eres mi razón, mi razón de ser Que te digan tú mi amor, eres mío, eres mi必idad cercana ¿Todo esto es fear de las ran 40-50-200, ¿verdad? Gracias, susniertes y necesarias A mí me hermosa Con mi corazón hay amastas, risaイ prest этой Que me diga que me deja pasar bien A ti en pie no me lo piensas conmigo Como tú no me lo pones, me lo pones, me lo pones Me quito porque quieres ser Porque como tú no me lo pones Te saces de vida en tu mano Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones, me lo pones Y tú no 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 me lo pones, me lo pones Y tú no me lo pones Y tú no me lo pones Y tú no me lo pones ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.